Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mi tenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebé de la botella, no de la copa, me desenfoca Si se quita la ropa, una brasilera, brasilera, brasilera Tú darte conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea con esa dos, esa que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea con esa dos, esa que te vea Tenta pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú móntate aquí, vi pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a disfrutar Vente acá, lo quiera, posición de perro Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera, dame como quieras Dámela, entera, fine De esta pa'lante y el culo pa' atrás De esta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a disfrutar Llegó con su amiga y el ya te se encendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema del STV Que esa nalga rebotando andejao, bloco de hotel Mueve esa cara, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino se lo perdió Me tiene hablando portugués Pensándome en muda como se Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, donde sea, donde sea que te vea Vete pa'lante y el culo pa' atrás, mira que esto va a explotar. Vete pa'lante y el culo pa' atrás, mira que esto va a explotar.